Entonces, lo importante, para ser policía, nombrado ahora mismo... Mira, esto es una placa que pone aquí... ¿Quién es tú? El comisario de la comisaría, ¿vale? Eh, policía honorífico de la comisaría. ¡Olé! ¡Qué chula! ¿Qué te hace falta para ser un auténtico policial? ¿Para un policía? ¿Te completo que le hace falta? ¿La borra? ¿Para ti? ¿Para ser la tuya? A ver, mira a ver el maga, a ver cómo te queda. A ver, vamos, me queda la borrita. ¡Adiós, bueno!